Ejercicio 19 del libro Ron Larson, página 1050, capítulo 14.8 Aquí en este caso ya me dan la región de integración y con esta región de integración dada por estas dos rectas y dos hipérbolas calcular esta integral que me dan por aquí y aquí el autor me sugiere hacer estos cambios para poder hallar el Jacobiano y dar solución a mi integral Bueno, pero la idea no va a ser tanto usar estos cambios que me da el autor sino yo a partir de estas funciones que tengo por aquí deducir qué cambios voy a hacer a fin de cuentas te va a llevar a lo mismo pero yo voy a decir que o voy a hacer de cuenta que no conociera estos cambios que me propone el autor Bueno, si gustas puedes hacerlo con los cambios, te va a dar igual No hay problema, pero como antiguo yo no lo haré Y vamos a seguir la secuencia de pasos que hemos hecho en los ejercicios 1 y 2 Así que recuerda que no son pasos que dicen en los libros pero yo al menos te puedo recomendar seguir esa serie de pasos Paso número 1, vamos así Pero primero voy a colocar acá un subíndice Y1, Y2, Y3 y Y4 a cada una de estas funciones Incluso puedo colocar un puntito para cada punto de intersección de esas rectas con las hipótesis Bien, ¿esto afecta al enunciado? No, pero te lo hago como comentario Paso 1, graficar X, Y y escribir las ecuaciones Aquí la gráfica X me da el término de X, Y Ahora debo escribir las ecuaciones, así que voy a poner cada una de estas por aquí De Y1 hasta Y4 Ahora, esto puedo expresarlo de la siguiente manera Como Y sobre X, X por Y, X por Y, Y sobre X ¿Esto por qué? Porque estoy llevando estas funciones que me dan en términos de funciones que puedan repetirse para poder yo hacer mi cambio de variable Así que al hacer esto, me conduce al paso 2 Cambios de variable U, V Así que voy a decir, es una cuestión de inconveniencia Que U va a ser el Y sobre X Y el V va a ser X por Y Al hacer esto, lo que consigues es que tu ecuación O las funciones que tenemos acá En términos de X y Y Pasen a ser en mi nuevo sistema de coordenadas Porque estoy haciendo un cambio de variable Ahora sean constantes, por aquí decir Entonces es más sencillo trabajar con números Que trabajar con variables Bien, bien, bien Dicho esto, decimos lo siguiente Voy a deshacerme de esta diapositiva Y esta imagen la voy a colocar en la parte izquierda Así que, y vamos al paso 3 Graficar ese plano U, V Y la región de integración Y colocar los límites Bien, claro está Ahora, voy a ver esto por aquí Aquí está esta región que forman estas rectas con hiperbolas Podemos llamarla una región R, ¿no? Región R, bien Ahora, vamos a graficar U, V Este va a ser el plano U, V En U tenemos U igual 2 Y U igual 1 cuarto Así que, este de acá va a ser U igual 2 Este será U igual 1 cuarto En V V1 y V4 Este será V1 y este será V4 Así que, la región de integración que se forma Va a ser esta de acá Bueno, esta de acá es el color amarillo Y esta que está en color amarillo Vendría a ser nuestra región Que la vamos a llamar S ¿Qué es? ¿Y por qué te hago mención de esta S? Porque recuerda que en el plano XG Esa región R era en XG Valga la redundancia Que sería esta integral de acá Pero, al pasar a mi nuevo sistema de coordenadas Voy a integrar sobre una región S Que va a ser una región equivalente La cual va a ser esta de acá Esta S Bien, dicho esto Y me integra el doble Sobre esta nueva área Ya tenemos, pues Ya conocemos La región de integración Ahora faltan los límites Ahora los límites Si te puedes dar cuenta En U va desde un cuarto hasta 2 Aquí está Un cuarto hasta 2 Y en V va desde 1 hasta 4 1 hasta 4 Bien, así que dicho esto Vamos a seguir con el ejercicio Y por acá pondría la imagen Bien, men Y de aquí vamos con el paso 4 El cual es hallar X Y hallar Y Entonces De aquí podemos decir lo siguiente Si ya conocemos aquí V en términos de XG Y V en términos de XG Ahora vamos a hallar X en términos de U y U Así que al hacer esto Nos conduce a lo siguiente Mira, voy a colocar por acá Las dos ecuaciones que teníamos Que era esta Esta por acá Ahora mira Para poder expresar X en términos de U y U Y en términos de U y U Lo haremos de la siguiente forma Mira Vamos a multiplicar estas dos ecuaciones Al multiplicarlas tengo lo siguiente Y sobre X por X por Y Igual U por U Aquí podemos simplificar los X Y te queda Y cuadrado Igual U por U Despejando el Y Te queda que Y vale la raíz de U por U Así que esto es Y en términos de U y U Ahora de manera similar para el X Ahora vamos a dividir esto de acá Entre esta cantidad de acá Al hacer la división te queda lo siguiente Te queda X por Y Sobre Y entre X Y esto es igual a U Y entre U Al simplificar los Y Y aplicar medios con medios Te queda que X cuadrado es igual a U sobre U Sacamos raíz cuadrada Y te queda que X es igual a raíz de U sobre U Si te das cuenta Estos dos cambios de acá X en términos de U y U Son los mismos que me da el autor Así que sin necesidad de hacer Caso de la sugerencia que me da Lo he podido deducir a partir De un cambio de variable que he propuesto Al hacer pues para así decirlo Que se repitan estos términos Bien Así que voy a colocar esto por aquí Los cambios que vamos a usar Bien Esto es el paso 4 Ahora paso número 5 Achar el Jacobiano El Jacobiano recuerda que No hay más que una determinante ¿Si? La cual se calcula de esta manera Ahora calculamos la derivada de X Respecto de U O sea esta X respecto de U Luego respecto de V Y digo forma similar Para X respecto de U Y respecto de V Aquí Bueno esto La idea no es tanto Calcular la derivada Si no ya te puedo dejar a ti Para que hagas ese cálculo Pero de todas maneras Te puedo comentar lo siguiente Que como apoyo Esta raíz expresa Como un exponente un medio ¿Si? Y luego trabajas con eso Bien Al hacer la derivada Correspondiente en cada uno De estos elementos De esa determinante Me queda lo siguiente ¿Si? Aquí está Para cada una De esas derivadas Bien Ahora al hacer El cálculo de la determinante Se multiplica esta diagonal Menos la diagonal que da En esta dirección Al hacer eso Te va a quedar lo siguiente Recuerda que Una vez tenía Sacada la determinante Hay que sacarle el valor absoluto ¿Si? O sea aquí te va a quedar Menos 1 sobre 4U Para esta diagonal de acá Y menos 1 sobre 4U Para la otra diagonal de acá Al hacer el cálculo de esto Te va a quedar 1 sobre 2U Porque recuerda que Al aplicar ese valor absoluto Te va a quedar positivo Bien 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 Dicho esto El jacobiano Es igual a 1 sobre 2U Así que voy a ir Reemplazando Cada una de Mis expresiones En mi integral Así que en un principio Tenía esta integral En términos de R ¿Si? Así que por aquí voy a poner Reemplazar en mi integral Esta era mi integral En un principio Integral sobre la región R de E a la Menos X por X sobre 2 Por un diferencial de R Ahora voy a expresar En términos de mi integral Ya no será sobre una región R Ahora será sobre una región S Y la región S Tiene el límite de integración Desde un cuarto a 2 Y de 1 a 4 Ahora Eso correspondería a decir Esta S En mi integral Ahora la función Debe estar expresada En términos de U y V Que es lo que tengo por acá Aquí tengo un medio de V ¿Por qué? Porque X por X Eso lo puedes reemplazar de aquí X por X Lo reemplazas y lo multiplicas Pero también lo podrías sacar De acá arriba ¿No? Que también hemos hecho Para el cálculo X por X igual a U Así que X por X la puedes reemplazar Por U A esta Y esto por el Jacobiano Por el determinante ¿Verdad? De esto Y ese determinante vale 1 sobre 2U Por eso aquí ponemos El 1 sobre 2U Y esto por el diferencial De U y de U Ahora sí Solamente queda hacer Esta integral Y el problema Estaría resuelto Seguimos por acá Por acá colocaré La integral Calcular Así que decimos Primero como los límites Son constantes Uno puede cambiar El rol de integración ¿Cierto? Pero en este caso Bueno No va a hacer mucha falta eso Puedo calcular La integral que tengo por aquí La integral De 1 cuarto hasta 2 De 1 sobre U ¿Por qué? Porque recuerda Que la integral Que estoy calculando Es respecto de U Y este E a la menos 1 medio de V Es una constante Así que lo puedo sacar De esa integral Así que al calcular De esta integral 1 sobre U de V Te va a quedar Un logaritmo natural de U Y eso hay que evaluarlo Desde 1 cuarto hasta 2 Al hacer eso Te quedará Logaritmo natural de 2 Menos logaritmo natural De 1 cuarto Ahora Yo puedo sacar Estos términos acá Sacarlos fuera de integral Porque a fin de cuentas Son constantes Listo Ahora ahí me queda La integral de 1 a 4 De E a la menos 1 medio de V Por de V Ahora esto de acá Es integral de un exponencial Y también es conocido Para que te pongan La fórmula de integración Si en caso no lo recuerdas Que es esta de acá Y al hacer Esta integral Sobre esta Aquí Te va a quedar Lo siguiente Te va a quedar 1 medio Por logaritmo natural de 2 Y menos logaritmo natural de 2 A la menos 2 ¿Esto por qué? Porque este 1 cuarto Se puede expresar como 2 a la menos 2 Aplicando propiedades algebraicas ¿Cierto? Ahí está Bien Y ahora La integral de esto Te queda Menos 2 Por E a la menos 1 medio de V De 1 hasta 4 Pero recuerda Que este 2 Como es una constante Puede salir De esto De ese paréntesis Y con este 2 de acá Se va a simplificar Así que lo que te queda Es lo siguiente Logaritmo natural de 2 Más 2 Logaritmo natural de 2 ¿Esto por qué? Porque recuerda Que este menos 2 Al ser un exponente Puede salir A multiplicar al logaritmo Y ese menos por menos Te va a dar un más 2 logaritmo natural de 2 ¿Sí? Y aquí recuerda Que es un medio Con este 2 De aquí Se ha simplificado Así que ya no te quedaría Nada por acá Ahora Al evaluar desde Al reemplazar en 4 Y en 1 Te queda lo siguiente Menos e a la menos 2 Más e a la menos 1 medio Ahora podemos cambiar La posición de estos términos Y en el tercero Te quedará lo siguiente Te quedará E a la menos 1 medio Menos e a la menos 2 Y aquí también Este logaritmo natural de 2 Más 2 veces Logaritmo natural de 2 Se puede sumar Y te queda 3 logaritmo natural de 2 Bien Ahora Propiedades de logaritmos Ese 3 que estamos utilizando Puede pasar Con un exponente Dentro de ese Dentro del argumento De logaritmo Así que te quedará Logaritmo de 2 a la 3 Lo cual te da 8 Logaritmo de 2 al cubo Que te da 8 Y esto de acá Sería ya la respuesta De mi integral Que me piden calcular Bien Así que recuerda Que este resultado Pues no representa Ningún área No representa nada Básicamente En matemáticas También no representa Nada Simplemente es un cálculo Bien Dicho esto Cualquier duda Sugerencia En los comentarios Y nos vemos En un posterior video Chau chau Entonces Quiero Gracias.